¿Qué es el modelo de desarrollo capitalista? Desde los movimientos sociales, desde nuestros pueblos, desde los indígenas, desde las universidades, desde los científicos, tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que establecer instancias. Tenemos que identificar una agenda global, por ejemplo. Una agenda global donde abordemos temas del cambio climático. ¿Qué estamos pensando sobre el cambio climático? El cambio climático es uno de los temas más preocupantes para todos. Para los propios presidentes ellos saben. Justo estos días están en reunión, en Alemania, discutiendo cómo van a enfrentar al cambio climático que nos está trayendo hoy a las consecuencias. Estamos viviendo consecuencias y fatales. Y los que cargan las consecuencias siempre son nuestros pueblos. Tenemos que trabajar todos el tema del cambio climático. No podemos descuidar. Tenemos que preocuparnos. Tenemos que generar propuestas de manera global. Hay que seguir trabajando. Otro de los temas es cómo podemos trabajar en la agenda global, cómo podemos seguir avanzando en relación a los derechos de la madre tierra. La palabra Pachamama viaja a Naciones Unidas. ¿Quién lo lleva? Un guerrero del arco iris llamado Evo Morales. Y los convence a los más de 190 países. Les dice, cuando estamos hablando de la tierra, del planeta, no estamos hablando de algo que no siente, que no piensa. No estamos hablando de un objeto. No estamos hablando solamente de tierra. No es solamente planeta tierra. Se llama Pachamama, es madre tierra. Y Naciones Unidas adopta una declaración universal. 22 de abril, día internacional de la madre tierra. Ya no es ahora solo planeta, ya no. Sino es madre tierra ya. Estamos hablando de nuestra madre tierra. Y desde ese entonces, Naciones Unidas le da un mandato al secretario general para que haga un informe anual. Hay una resolución para que eleve un informe anual sobre la jurisprudencia de los derechos de la madre tierra. Y los avances sobre los derechos de la madre tierra, hoy día en Naciones Unidas ya se están discutiendo ya los derechos de la madre tierra. Así como hemos empezado los indígenas primero plantearlo, los derechos de los pueblos indígenas. Y nos ha costado 30 años. 30 años. Y ese tema se discutía en un tema, en un espacio, no digo marginal, pero en un espacio que se llama Cuestiones Indígenas. No se animaban a discutir los estados. Se desarrolló en Cuestiones Indígenas. Pero logramos, después de una lucha más de 30 años, los derechos de los pueblos indígenas. Hoy día estamos en esto de los derechos de la madre tierra. Otro de los temas globales que tenemos que trabajar es el derecho humano al agua. Tenemos que profundizarlo. El agua es la leche de la madre tierra con lo que nos alimentamos todos los seres humanos. Por eso es sagrado para los pueblos indígenas el agua. Pero no solamente se alimentan de la leche de la madre tierra los seres humanos. Una planta se alimenta de la leche de la madre tierra, que es el agua. Un animal se alimenta de la leche de la madre tierra, que es el agua. Y también Naciones Unidas ha aprobado una declaración. Derecho humano al agua. Pero no solamente los humanos tenemos derecho al agua. Porque estamos hablando de la leche de la madre tierra con la que nos alimentamos los seres humanos, con lo que se alimentan las plantas y con lo que se alimentan los animales. Deberíamos de tomar iniciativas y deberíamos de trabajar el derecho humano al agua y de la naturaleza. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que tener iniciativa. Tenemos que despertar esa nuestra rebeldía que tenemos aquí adentro. No tenemos que dejarnos educar por las universidades. Las universidades nos han educado muy bien. Nos han vuelto obedientes, nos han vuelto sumisos. Nosotros tenemos que rebelarnos, tenemos que despertar. En la Aymara decimos nuestra larama. O sea, otra de las palabras que se ha resistido al colonialismo, larama. ¿Qué es larama? Larama igual rebelde con sabiduría. Todos nosotros tenemos aquí adentro, durmiendo. Eso hay que despertar. Y no reaccionar frente a lo que están haciendo ellos. Sino nosotros tener iniciativa. Y ahí podemos aportar de estos diferentes espacios. Y estamos hablando de tres temas globales. Cambio climático, derechos de la madre tierra, Derecho humano y de la naturaleza al agua. Y discutir. Y discutir frente al caosmos que ha generado el capitalismo. La crisis global del capitalismo nos ha generado caosmos. Desorden en el cosmos. Hay un desorden mundial hoy día. Y todos dicen. Los propios capitalistas, todos. Todos hablan de un nuevo orden mundial. Los que manejan los hilos del poder también. Hablan de un nuevo orden mundial. Monsanto también dice que necesitamos un nuevo orden mundial. Pero Monsanto quiere un nuevo orden mundial donde las similas las controla a ellos. Y nosotros, desde el sur, tenemos que trabajar un nuevo orden mundial porque vivimos un desorden mundial. Vivimos el cosmos. Tenemos que volver a nuestro cosmos. Gracias. Gracias. Gracias.